... Pues con Chávez tuvimos una promoción increíble y luego en el 78 con Mohamed Ali una gran pelea que tuvo que también recuperó él a diferencia de Juan Zurita él en la revancha ganó el campeonato y empezó a... bueno, utilizó los guantes Cleto Reyes inclusive condicionó que no peleaba si no eran con guantes de Cleto Reyes Mira, si tú tienes un buen plomero ¿Alguien te va a preguntar? ¿Qué te va a decir? 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 Entonces, esta revisión la... Una de Mohamed Alid que fue los primeros guantes que armé que me dijo el señor Alberto que lo hiciera bien porque era como una competencia entre varios guantes entonces cuando vi la pelea pues me emocioné